y está rico te estoy casi lo que está bien no está después te quiero mucho no sé cómo te siguen dejando subir los de abajo porque tenemos que terminar el producto este que tiene que mandar ya a la concha el pato bueno necesita mi ayuda buena necesitan y ayuda porque sin mí vos no sos nada sos un pobre yo tengo que estar ayudando para que vos puedas ser feliz y puedas armar este equipo y puedas ganarte el premio ahí en uganda a donde querés ir a competir al torneo de la chota esa que no me acuerdo nunca cómo se llama y me cambiaste 50 veces el nombre hoy vamos a estar haciendo acá a lo noticiero un sistema de watercooling si para el equipo estuvimos armando en los últimos vídeos el sistema de watercooling lo que vamos a hacer acá es explicarle más o menos de qué funciona cuáles fueron los componentes uno de los componentes del sistema de watercooling fue el famoso radiador que estuvimos colocando que están viendo ustedes ahora en pantalla el radiador es cuando lo estábamos poniendo ahí que era recontento el radiador y bueno tenían los coolers que el agua circula por adentro del radiador es por todas esas rayitas que tiene y los coolers enfrían el agua a medida que va pasando entonces el agua pasa fría o sea entra a temperatura caliente y sale un poco más fría y así se va enfriando el sistema que lo que empuje el agua la bomba es una bomba va a explotar a la mierda yo me voy al carajo una bomba de agua gil como una bomba de agua para para que tenés en tu casa esa como la que cuando se me corta la luz con el de sur no me puedo lavar las patas porque viste que sale un hilito de agua a tener razón bueno para eso es una bomba muy silenciosa especialmente diseñada para tener adentro de la pc tiene todas las protecciones anti vibración para que no genere ruidos molestos escuchamos una cosa duración discúlpame que te interrumpa no pita es una bomba que quiere explotar con esto no yo no entiendo como es el sistema de la bomba loca está acá bosque qué carajo haces con la bomba o sea vamos a circular el agua adentro del formas el circuito o sea la bomba es lo que no sea maleducado pobre mamá donde es que chupa el agua la bomba porque acá la bomba la bola que entra el agua y por acá sale compresión y te va al radiador que la conecta a la canilla boludo te va a la murga boludo que tenés una goma para golpear los bombos y te va así que viva perón es un circuito cerrado un circuito cerrado de qué de agua para 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 vos querés meter agua vos querés que te rajen a la mierda del concurso cómo vas a meter la computadora dentro del agua drogadicto esto qué pija es boludo un par de componentes tenemos el radiador que enfría la bomba que empuja el agua si eso que tiene en la mano es el reservorio qué carajo es esta mierda y por acá lo llenas de agua en ese piquito en una monedita y acá podés controlar el nivel del agua y qué tal está si se está llenando de hongo por ahí o de verdín y cómo hace para que no se llene como hace para que no te floje lo renacuaje adentro y tenés que ponerle un líquido anti hongo que vamos a enfriar con esto y que la computadora sí como así no sé cómo están bien bien a cortarla con mi mamá porque te voy a cagar a trompada la de tu madre es un mal educado de este pibe lo vamos a tener que cagar a trompada linda los tubos entra acá tener el agua pasa por la bomba la bomba latina y que lo conecta con esta manguera con esa manguerota esta es un poco grande te digo igual me la metería en el ojete y el agua que queda transparente le podés poner un color al agua de esto y le podés poner colorante si miramos que lo importado así que es medio complicado si hoy por hoy estamos como medio matrachota pero le podés poner agua ya no te la vas a llevar con agua puesta boludo comprate el agua en las vegas o le ponemos tempera también tenemos otros componentes que vos no nombraste porque no te diste cuenta porque si vos agarras los tornillos exactamente no los tornillos no las abrazaderas que ten allá porque cuando vos ponés y yo te explicar cuando vos colocas mira cuando vos colocas la mierda de esta cada manguera esto acá te queda como flojo o tiene que apretarlo con algo eso para apretar esto acá se llama abrazadera vos agarra la abrazadera la pones la apretas y te queda es un pelotudo ahora vamos a proceder a armar todo esto adentro de la máquina que la parte complicada es un quilombo vamos a tratar de armarlo bien a colocar la bomba en su lugar todas las pelotudes lo va a estar haciendo lo equipo que yo la verdad que acá hasta acá llegó mi amor yo te acompaño y te miro y te mimo pero viste tengo un poco de miedo entonces tocarlo vos porque ya veo que la vas a cagar y me vas a echar la culpa a mí entonces prefiero que toque todo vos que la cague vos y no me rompa los huevos ¿te entendiste? lo que no hice todavía es probar la compu ver si no lo acabaste pero bueno el otro día la prendimos y prendía la luz y no eche los huevos yo te conecté al 3 la amparita de arriba nada más bueno ahora vamos a colocar el reservorio vamos a conectarlo tenemos estas dos chapas de anclaje que van a ir al gabinete lo conectamos con un tornillo una arandela y una arandela de goma que va a prevenir que el agua transporte vibraciones que puedan generar ruidos indeseados en el sistema bueno una de las mangueras como están viendo es la que dejamos conectada del mader antes así que esa es la que entra al reservorio y la otra va a salir a la bomba entonces la manguera azul esta que vamos a poner de reservorio a la bomba cortamos un toque que me estoy cagando es el efecto laxante ahora voy a conectar yo a la pc porque me gusta conectar a mí el tema de la agüita me hace acordar cuando me hago un billetazo bueno este es el reservorio que el chavo decía una de las mangueras ya la dejó conectada entonces la otra manguera iría conectada acá ves y la tenemos que meter en la bomba y la voy a tener que poner ahí abajo porque yo no se pone porque voy a ser cagada pero voy a agarrar y aprovechar así lo que a mí me gusta es que se agarran y poner tornillos porque me gusta poner los tornillos y enroscar los tornillos porque enroscan y se pueden enroscar y se le pueden poner una arandela que arandela las arandelas enroscadas de la rosquita bueno vamos a poner entonces el reservorio y el reservorio es el lugar donde se va a poner el agua nosotros vamos a cargar por arriba esta monedita que está acá arriba con este tornillo vamos a sacar vamos a llenar todo de agua para que el agua vaya caminando y la bomba la pueda chupar no como tu mamá vamos a poner esto acá entonces vamos a dejarlo fijar fijándonos que la manguera no acogote esta mierda vamos a ponerle en una posición lo más adentro posible y vamos a engancharlo de este lado con una cosa que es re mágica que tenía que haber puesto antes que es este tornillo loco con esta comita bueno primero vamos a poner este tornillo acá y le vamos a poner la otra comita de este lado que esto es para que no haga ruido y cuando esto se puede y se mueve o vibre o haga boludeces no nos rompa las pelotas entonces qué vamos a hacer vamos a colocar eso ahí y vamos a calcularle a ver vamos a poner esta mierda acá ahí estoy si esto iría acá déjame ver más o menos dónde iría el otro ahí ahí va el otro ves mira qué lindo y qué amable la cagada que me estoy mandando bueno vamos a me cago en todo lo colocamos como corresponde vamos a tratar de que esta manguera no se acogote ahí de vuelta manguera hija de puta ahí la ponemos ahí vamos a ajustarle los tornillos que están del otro lado vamos a darle un poco de átomos vamos a darle desde acá ahí tenés y vamos a dejarlo más o menos esté fijándonos de que no le complique la existencia al otro tarambana cuando venga a poner las cosas que habite porque si no después lo tenemos anda fumando y no va a tener repercusión en evento futuro y no tengo ganas de fumarme lo quilombo de este señor vamos a ver que está viniendo para trabajar despacito ahí está y le dejamos todo para que pongan los demás echamos vamos a seguir con el reservorio la esta gorda de puta gorda estuviste tocando acá gorda evidentemente estuvo tocando la gorda y se olvidó como siempre algo la abrazadera ponemos la abrazadera y la apretamos alrededor del piquito hay que darte guacha una vez puesta la abrazadera vamos con el siguiente paso que es la bomba para lo cual voy a costar la compu para colocar la bomba hubo que cortar el filtro de aire le sacamos un cuarto exactamente la medida de la base de la bomba así nos deja poner los tornillos la bomba viene con esta base que es auto adhesiva también es anti vibración vamos a sacarle una de las caras para pegarla en la base de la bomba haciendo coincidir los agujeritos y para dejarla fija la vamos a pegar en el gabinete antes de colocarle los tornillos correspondientes bueno y tenemos la bomba pegada desde adentro le vamos a colocar los tornillos que entran por abajo y lo aseguramos con una arandela de goma y una tuerca y ya estamos listos para conectar la manguera e ir para el radiador y y y Ya tenemos conectado el circuito Funciona bastante básico Tenemos del reservorio donde está el agua a la bomba La bomba sube al radiador Que instalamos antes Del radiador sale al bloque que está en el motherboard Y del motherboard de vuelta al reservorio Circuito cerrado Ahora lo vamos a llenar, lo vamos a probar Y ya queda Y ahora viene la parte en la que vamos a tener que llenar de agua Este reservorio que está acá ¿Entendés? Le vamos a poner agüita adentro, le vamos a sacar acá el coso Que lo voy a sacar yo ahora Pero antes de eso hay que realizar una prueba de pérdida de agua Porque escuchame, mirá si le ponemos a perder las mangueras ¿Viste que yo te dije que este deja todo flojo? Mirá si las mangueras empiezan a perder agua Vamos a mojar todo Vamos a aprender a hacer mierda la VGA Nos vamos a tener que tirar unos pedos bárbaros Bueno, ¿cómo se hace eso? Es así de sencillo Vamos a agarrar esto ¿Eh? Que no es para hacernos una paja Vamos a agarrar esto Y vamos a ir cortando pequeños trozos de papel Mirá que lindo el trozo Así, ¿ves? Lo doblaban cuatro Así, se ve Es re blanco, se está quemando toda la imagen Y lo vamos a ir colocando En los lugares donde hay uniones Por ejemplo Acá en el reservorio Que vos tenés la manguera que entra en el cuchuflito este Lo vamos a poner acá Así, ¿ves? Entonces, ¿qué logramos hacer con esto? Que si el papelito apenas se moja Porque esto no va a tirar agua para todos lados Como la manguera de los bomberos En realidad No sé si ustedes se dieron cuenta Que nosotros nos cambiamos las remeras Porque tuvimos un accidente acuático Que no pudimos grabar Que van a verlo más adelante Colocamos entonces Distintos tipos de papelitos así En todas las uniones Que son esta La del Mader La otra del Mader de allá arriba El elucto En el radiador En el coso Por todo lado Bueno, ahora estuvo andando un rato Así que vamos a fijarnos los papelitos Sacarlo Que no esté goteado Tenemos el reservorio De la bomba Ni una gota Pero qué suerte No un carmión Watt Es la suerte de la gorda esta A ver No, perfecto Perfecto Y acá tengo para ir a clavarme una Bueno, está el circuito armado Llenamos hasta arriba Es un circuito cerrado Así que no hace falta que entre aire Le vamos a poner el taponcito Tiene un O-ring Que es esta cosita de goma Que tiene abajo Para que no se escape el agua Uy, la concha La metí el dedo en el cooler Qué forro Entonces el circuito quedó así Sale el agua del reservorio Se mete en la bomba La bomba Lo dispara para arriba Arriba se mete en el radiador El radiador Nos acordamos Que tiene Tres cubos de arriba Que enfrían el agua Del radiador Hace todo el recorrido interno Y sale Al Mader Uy Del Mader sale de vuelta Y entra en el reservorio Acá tenemos un rompeolas Para que entre con un poquito de aire Se queda haciendo un círculo ahí Y se va La mierda Queda ahí arriba Porque lo ideal es que la bomba Chupe agua sin aire Si no, se quema Listo Y ahora sí Ya está terminada la máquina El CPU de Loki Esta máquina de la concha De tu madre Llena de huasca Punto com Enter negro Mirá la nariz que tenés Parecés un piocho Puto Bueno, ahora fuera de broma La verdad que te quiero felicitar Y por otro lado También te quiero agradecer un montón Porque los chicos pudieron aprender ¿Por qué? Y porque los chicos pudieron aprender un montón La verdad que fue bastante instructivo Hubo un montón de comentarios copados Un montón de Así las ojeras tenía yo No, bueno Fuera de broma Te quiero felicitar Primero por esta oportunidad que se te dio Y porque van a ir para allá Van a llevar la máquina La verdad que Nos va a representar a la Argentina 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 Por los comentarios que vi La gente aprendió bastante O algunos que preguntaban Pelotudes O algunos que preguntaron Yo no los miro los comentarios No Bueno, yo si los miro Porque son muy lindos los comentarios Y había un montón Que decían que habían aprendido un montón Y a esos chicos los felicito Si les gusta Y les interesa esta historia Vayan a estudiar Busquen algún No sé Alguna academia de computación Busquen en internet Sobre todo Porque en internet hay de todo Vos podés aprender de todo Nosotros tuvimos un problemita Lo que pudimos solventar Buscándolo en internet Y ustedes no se van a enterar nunca Cuando fue el problemita Porque esto está todo editado Y me vas a chupar la verga Es cuando los mojamos todos Con Sí Le pueden mandar mensajes A la página de Facebook De PCCraft Que se la dejo acá abajo ¿Eh? Y pedirle que les arme uno En realidad pregúntenle como es Y armenlo ustedes Porque le va a salir más barato ¡Listo! Eso fue todo Le dejamos la página de PCCraft Se cruzó una cucaracha No sé si le dejamos la página de PCCraft Porque se van a pelear ¿Qué se va a pelear? Mi pijito paladar ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué amable! ¿Para qué no te morí de... Bueno, así que nos despedimos Suscribite a Reaction Suscribite a Jugando con la Tabla Seguime en Facebook ¡Sí! ¡Estoy despidiendo de los chicos! ¿Nos la vamos a prender? ¿Para qué? Ya está Ya armamos la parte divertida Para mostrarles la máquina entera ¡Que se compren una, boludo! Si la quiero me prendirán ¡Que le prendo la luz! ¿Eh? Vos sos como algunas Igual la luz la apaga vos Así que La apaga ahí la luz Sí, prendámosla Prendámosla que la apaga la luz La voy a prender por acá No, pu... ¡Mirá qué lindo! ¡Que prende! ¡Parece un arbolito de Navidad! Y está chorreando Por todos lados ¡Calláte, boludo! ¡Diga nada! ¡Que vas a quedar más para el ortogos! ¡No! ¡Anda bárbaro! Dejame en los comentarios ¿Qué otra cosa querés que te enseñemos a hacer? ¿Eh? Puede ser a cambiar la rueda de un auto Puede ser a lo que se te canten las bolas Acá en Aprendiendo con Natalia Los queremos mucho Les mandamos un beso grande Y nos vemos en la próxima Con más ¿Jugando con quién? Con Loki ¡No! ¿No? ¡Pedatudo! ¡Pedatudo!